Nos vamos a meter directamente en el tango, si bien el festival de la falda de tango ha terminado, tenemos algo más para mostrarles y algo lindo y sobre todo de un joven talentoso, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, acá lo tenemos en pantalla, Abriendo Cancha, es este disco de Damián Torres, Quinteto. Damián Torres es un reconocido bandoneonista, joven él, que en su momento forma parte de un trío, pero él dice que el Quinteto le cae perfecto y le sienta muy, pero muy bien. Ahí estamos escuchando, mirá, de fondo, es ideal, es ideal, es un disco que lo va a estar presentando el día jueves en el Teatro del Libertador, un disco que abriendo camino significa también presentar nuevas canciones, un desafío nuevo y también esto de demostrar que el tango todavía sigue inspirando y estos talentos que los tenemos acá en Córdoba, porque no solamente está con su Quinteto, sino que además es el director de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, una orquesta que integró cuando tenía 15 años en 1992. Bueno, un gran talento que te lo mostramos ahora porque el próximo jueves se estará presentando en el Teatro del Libertador. Él mismo hace la invitación, ¿no? Exacto. Ahí está. Con gran expectativa, Damián Torres Quinteto se prepara para abrir cancha en el sendero de la música. Inspirados en Osvaldo Pugliese, la emoción viene por partida doble, presentación de su primer disco y nada más ni nada menos que en el majestuoso Teatro San Martín el próximo 30 de julio. Este Quinteto es un poco la ampliación de la familia de lo que en su principio fue un trío y una vez que decidí comenzar de alguna manera a difundir mi música, siempre tuve en la cabeza la formación del Quinteto para hacer esto. Entonces, una vez que ya veníamos trabajando con Cristian Esquivel en el contrabajo y Jorge Martínez en el piano, en el trío sumamos a Leandro Lius en el violín y a Dante Azcaíno en la guitarra para llevar adelante este proyecto de Quinteto. ¿Cuál es el desafío que decidieron plantearse al momento de formar este Quinteto? El desafío más que nada viene por el hecho de poder llevar adelante un repertorio nuevo porque en el disco, por ejemplo, la mayoría de los temas son míos, incluimos también un par de temas de Jorge, nuestro pianista. Uno de los temas lo escribí junto a Dante, el guitarrista. Entonces, de alguna manera, más allá de que sea mi proyecto como compositor, se genera un proyecto grupal porque estamos haciendo esto de un repertorio de estreno casi al 100%. ¿Hacia dónde se encamina el objetivo de este disco, la inspiración? Esto se encamina simplemente en el amor por la música, se encamina en llevar adelante un proyecto, como te digo, a manera de desafío porque no es lo mismo arrancar con un proyecto en el cual vas a estar haciendo arreglos sobre temas ya conocidos y tradicionales, sino que, de alguna manera, ofreciendo una música nueva. ¿Qué vamos a encontrar en el disco? En el disco te vas a encontrar con mucha música nueva, con tangos, con milongas, con valses y al final de ese disco se van a encontrar con un tema de los Beatles que se llama In My Life que se mezcla con un tema de Osvaldo Pugliese que es Recuerdo, en el cual está invitada la chelista María Eugenia Menta y en el tema que te comentaba que hicimos con Dante, que se llama Destino Milonga, está invitado el cantante Gustavo Vicentino. Tiene una impronta muy fuerte Pugliese, lo veíamos ahí detrás de la puerta, también en una estampita. Sí, bueno, lo de Pugliese fue esta cuestión de haberse, no sé, creo que convertido como un santo para los músicos, es como el santo de los músicos y el que te da esa buena energía para llevar adelante un proyecto. ¿Gran expectativa para la presentación del 30 de julio? Sí, totalmente, totalmente, estamos con todas las pilas para eso, así que esperemos que salga de la mejor manera posible.